Loterías, Baloto y Chance en Colombia. De la app y de la web de Pagatodo. Y prepárate para ganar. Este es el resultado. Ganador el número 2, 6, 2, 8. Número ganador 26, 28. 26, 28 es el resultado. Delegada, ¿eso es correcto? Correcto. Gracias a todos. Felicidades. Recuerda que Pagatodo es para ti, para mí, para todos. Gracias.